Me quedé dormida Creo que me pasé de copa esa noche Sigue descansando, amor Sigue descansando Sí, pero me tengo que levantar ¿A dónde vas? A la Diningri Voy contigo No, no, prefiero que te quedes No es necesario que vayas No quiero arriesgarme a que te vuelva a dar algo No me voy a dar nada Amor, prefiero que te quedes aquí, ¿sí? Me voy a sentir más tranquilo Ay, bueno La captura de Claudia ya nos es un alivio para todos Ayer han estado celebrando el frente Cuando yo me fui al instituto, seguían brindando ¿Y cómo así la capturaron? Es que en una de sus locuras se hizo amiga de Macarena Y le mencionó un sitio en el norte, en la playa Órganos Ah, entonces se cumplió el dicho El pez por la boca muere Y el tiburón es un pez Ahí está Ok, ok ¿Y la Maca se acordó? Así de mano, se lo dijo a los tombos Ah, sí Tenía sus dotes detectivescas, la flaca Mi palomita también era muy intuitiva Adivinaba las cosas antes que ocurrieran Doña Nelly era una bruja Que es muy diferente ¿Qué te pasa? Tú tienes que la sutileza de un mamut Las mujeres somos muy intuitivas Y podemos darnos cuenta de las cosas a tiempo Descubrir lo que pasa, los misterios Así es Y no se nos escapa ningún detalle Exacto No se nos escapa ningún detalle Pero también pueden ser metiches Y hablar de más Y malograr un amor bonito, ¿dí? ¿Qué fue eso? La metida de pata del hada madrina Una embarrada, diría yo ¡Ya! No metas más leña al fuego, Tito ¡Por Dios! ¿Y ya la trajeron a Lima? Creo que llegaba hoy temprano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Pierre? Estoy muy resentido con usted Ya me enteré que llamó al ludópata de Cox y Reyes Para que trabaje a su lado Y no me he llamado a Mua, Messi Pierre, no tengo tiempo para tus estupideces Sal de acá, Jucaracha Pero, Messi ¡Messie! Yo soy quien tiene que estar a su lado ¡Fuera! ¡Messie! Esta fue la gota que colmó el vaso Lo siento mucho, Messi Pero llegó el momento que me aproveche De todo lo que sé sobre usted Le pediré millones Relojes finísimos Autos de lujo Eso haré ¿Por qué Pierre Chely ya se cansó de tanta humillación? Peter quiere que confiese Claudia tiene los videos Estoy acorralado, maldita sea ¿Aló? Tienes 10 votos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hemos encontrado un millón de dólares Escondidos en la casa de órganos Ya confesó que tiene más dinero En bancos extranjeros Y en otros escondites Ese dinero nos pertenece Esa mujer pidió rescate Cuando secuestró a mi hermana Macarena Todo será investigado Si se confirma lo que me dice El dinero le será devuelto Muchas gracias, coronel Muchas gracias de parte de mi esposa Y de toda la familia Bueno Ahora Si me permite Quisiera pedirle un gran favor Por favor, déjenme solo ¿Estás seguro? Sí Te estabas demorando Te veo Más flaco Demacrado Problemas Mucho estrés Vamos, Diego Cuéntame ¿Puedes confiar en mí? Sé que te decomisaron todo el dinero Sí Ya no me voy a poder operar La plata que recuperemos Puede ser tuya Si me entregas los videos Recuperemos Te refieres A ti y a tu esposa Piensa en el tiempo que vas a pasar en la cárcel Piensa cuando salgas en libertad No vas a tener nada No vas a tener nada ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Te conviene aceptar mi propuesta Entonces A ver Tú me das Dos millones y medio Y yo te entrego los videos ¿Esa es la idea? ¿Tú crees que todo lo hice por plata? ¿Tú crees que todo lo hice por plata? Es que Francesca sufra Que sienta tanto dolor y desesperación que desee la muerte Y lo que pase contigo No me importa Tú solamente fuiste Una pieza desechable para construir mi venganza Eres un imbécil Y la verdad Aunque quiera darte los videos A esa hora Ya no es posible Le envío un regalito a Francesca ¿Qué regalo? Es hora De que Francesca sepa con quién se casó ¿Qué has hecho? Que se entere con quién se casó Maldita ¿Qué has hecho? Maldita Tiene que retirarse Maldita Tiene que retirarse Tiene que retirarse Tiene que retirarse ¡Suscríbete!